Estamos aquí, a ver si me sale. Oh, ¿qué nombre? Ekaterina Pudkin va a estar presentando hoy... Prudkin. Prudkin. Va a estar presentando hoy la visita que está ya en competencia oficial. ¿Cómo estás, Ekaterina? Bienvenida. Bien, muchas gracias por recibirme. Estamos muy contentos de que la película esté acá. Esta noche también conmigo va a estar Vivi, una de las protagonistas, la visita principal, digamos, para charlar un poco con el público sobre la película, porque es una temática interesante. Contanos un poquito de la película. Sí, la película es una película sobre cárcel sin entrar a la cárcel. Es una película donde vemos a la gente que acompaña a los presos, o sea, a las famosas visitas. Se empezó a trabajar la película pensando en cómo una ciudad como Sierra Chica se mantenía económicamente a través de estas visitas, y después nos dimos cuenta que eso no era la historia principal, sino más que nada el qué sentían estas visitas y cómo se sentían ellas, si eran bienvenidas en la ciudad, si no, y cómo formaban lazos familiares entre ellas en estos fines de semana que se veían. ¿Echa la película realizada allí en Sierra Chica? En Sierra Chica, sí. Durante muchos fines de semana, más de cuatro años, yendo a registrar. ¡Qué va! ¿Y ustedes son de dónde? De Capital. De Capital Federal, así que la Ruta 13 la conocieron, por lo menos hasta Azul. Totalmente. ¿Y por qué Sierra Chica? En realidad el director que es... Teisa, que por ahí te quedaba más cerca. Sí, en realidad el director, que es Jorge Leandro Colás, leyó una vez un artículo sobre esto, sobre la importancia económica para una ciudad como Sierra Chica, y estando en un festival de Pehuajó, dijo, ay, vamos a chequear la ciudad. Y fueron y encontraron que ahí no sabían bien cuál era la historia en ese momento, pero sabían que había una historia, así que tenían que ir. ¿Y cuál es tu rol dentro de esta película? Sí, yo primero acompañé a la película dentro del Instituto de Cine, donde ellos ganaron un work in progress, y empezaron a planear lo que iba a ser la película final, y una vez retirada del Estado, soy la distribuidora de la película. Y por suerte la película ha tenido un gran recorrido a nivel nacional y también internacional, estuvo en un par de festivales muy buenos. ¿Corresponde o responde a un género determinado? Es un documental, generalmente se puede decir que es un documental de contemplación, o sea, no hay preguntas y respuestas. Bueno, hay una parte muy específica donde se preguntan un par de cosas como para dar inicio, pero después solo vemos lo que sucede. ¿Son de estos films que te dejan pensando? Te dejan pensando porque realmente lo que vos ves en la película, lo que plasma la película es, por lo menos en mi caso, y calculo que en mucha de la gente que lo ve, es una vida muy lejana, una forma de vivir muy lejana de la que nosotros tenemos. Sin espobiliar la película, pero contanos un poco cuál es la historia que encontró el director. Vos decías que el director en su principio dijo, en principio dijo, acá hay una historia. Sí. Sabemos cuál, pero acá hay una historia para contar. Finalmente, ¿cuál fue la historia que contó? Creo que es la fortaleza y el grupo humano que se forman entre estas mujeres, porque mayoritariamente son mujeres, y cómo entre ellas generan familia a pesar de que, si bien ellas no cometieron el crimen, son discriminadas por la sociedad, porque su familiar, alguno de sus familiares sí comete un crimen. Y es gente, perdón, Ceci, que se mudó en este caso a Sierra Chica para estar cerca de su pareja, de su familiar preso. En el caso de Vivi, que es la principal que va a estar esta noche con nosotros, sí, ella se mudó y lo que hizo fue generar una pensión para visitantes, porque hay muchas pensiones también que no las toman, o demás, porque, bueno, tienen esta mancha... Claro, este estigma. Ahora, esta persona, Vivi, es real, porque es un documental. O sea, ella va a visitar a un familiar o a su pareja allí en la cárcel. Sí, los fines de semana, les van cambiando las reglas en camino, ahora creo que, por ejemplo, si vas los jueves no podés ir los sábados, entonces hay un montón de visitas que por ahí viajan desde muy lejos, porque los presos los van rotando también, no es que se están en una misma cárcel toda su vida. Desde muy lejos para verlos quizás una sola tarde, pero bueno. ¿Hay mucha gente en Sierra Chica que se instaló a partir de tener un familiar ahí? Sí, sí hay, pero bueno, la mayoría igualmente viajan desde muy lejos porque tienen su vida en sus ciudades. Cuando hablo de muchos, digo, pensar en 20 personas es muchísimo para una localidad como Sierra Chica, no sé cuántos son, pero digo, si fueran 20 los que se mudaron ahí es muchísimo. Es un montón. Y además lo que se genera, digo, conozco gente que vive comercialmente de lo que es la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Estos visitantes que compran galletitas, compran cosas para comer o para llevarle a los presos. Lo que es hoteles, remisería, también bares y supermercados, mercaditos, almacenes, todos esos viven alrededor, o sea, están alrededor de la cárcel por las visitas. Sí, sí, no es un lugar fácil de llegar porque no es que te tomás un colectivo de Capital o Gran Buenos Aires y llegás directamente, tenés que ir a la Barría, de ahí tomarte otro transporte. No es fácil, digamos, no es fácil. No, no, es realmente una odisea lo que pasa en algunas, pero bueno, nosotros en ningún momento exponemos... La situación. Claro, qué es lo que pasó, por qué esto... O sea, no nos cuestionamos eso, sino más qué siente la visita. Sí, sí. Y la visita cuenta, digo, en este caso Vivi, que es una de las protagonistas, bueno, esto del replanteo, que a lo mejor le hará o reproche o decirle, bueno, hay que aprender de esto a la persona que está presa, que ha delinquido, está esa mirada de decir, bueno, mirá todo lo que tengo que hacer por un error, por una falla, ¿se arrepiente el preso de llevar a la familia a toda esta situación? Sí, creo, ella en un momento habla mucho sobre eso y sí de entender que los presos son conscientes del esfuerzo que está haciendo la familia por ellos estar ahí adentro. Eso preguntaba, me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto amor hay que tener? Hay mucho. ¿Cuánto amor para, bueno, reformular toda la vida, salir quizá, no digo de una zona de confort, porque probablemente la persona que está detenida haya sido el proveedor de la casa durante mucho tiempo, pero reformular toda la vida para estar cerca de la persona que seguramente ama, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad es que se siente el amor que tienen por la persona que está en la cárcel y sí, mueven mucho, o sea, realmente ya se cuestionan mucho, hay momentos en los que debaten si siendo mujeres, las mujeres hacemos ese esfuerzo extra, si los hombres lo harían, si ellas fueran las que están en la cárcel. Sobre todo el del reincidente, supongo que se deben replantear esto. Sí, no quiero spoilear, pero realmente hay como muy buenas charlas al respecto de qué pasaría si se invierte la situación o si no hubiese pasado esto, pero bueno, sí se charla al respecto y son charlas muy emotivas. Bueno, ¿va a ser hoy a qué hora? A las 20 horas. Muy bien. Vamos a estar ahí con Vivi, vamos a presentar la película. Centro Cultural Universitario, Espacio Inca del Centro Cultural Universitario. Bien. Y los esperamos. A las 20. Entrada libre y gratuita. Sí. Muchas gracias. Por favor. La verdad que un gusto y, bueno, me gustó mucho la historia, ¿no? La historia. Ahora hay que ir a verla. Bueno, te esperamos. Ahora te da intriga y dan ganas de ir a verla. Y le decimos a Ana Dalmago que se quede tranquila que Lucía está acá. Lucía está acá, sí, sí. Está acá. E-Caterina Prudkin. Un poquito creciera, Lucía, pero está acá, exactamente. Bueno, porque está como parte de la organización. Correcto. Del Tantil. Trabajando mucho.